Ya no vuelve a su pesebre mi fiel caballo No vuelve no Ya no relincha de gozo como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte perra que de repente me lo llevó Mi pobre caballo vayo, cuánto llorado cuando él murió Y como te extraño mi caballo vayo Y fue en este mismo tiempo que hace dos años que ayer cumplió Cuando una terrible pese en el potero lo revolcó Parece que me llamaba su pataleo, me lo advirtió Mi pobre caballo vayo, cuánto llorado cuando murió Y cantillero, sírvame otra copa para recortar a mi caballo vayo Después de un suspiro fuerte como una piedra se endureció Y yo con el alma herida le dije vayo, te lleve Dios Mi pobre caballo vayo, cuánto llorado cuando murió Y así me voy con mis amigos de siempre Mijanos, mi Rauco Mijanos, mi Rauco Mijanos, mi Rauco Mijanos, mi Rauco Gracias.